50 razones para amar más a mi universidad. Ante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó una serie de acciones encaminadas a continuar con su misión de dar educación a sus estudiantes. Para ello, adecuó y migró contenidos académicos a plataformas digitales y capacitó en tiempo récord a sus profesores para la impartición de clases en línea. Totó además a quien lo requiriera de equipos de cómputo y servicios de Internet. Debido a la inestabilidad económica que se creó por la pandemia, la institución se solidarizó con su sociedad, incrementando el número de becas para impedir la deserción escolar. Pensando también en las familias de escasos recursos, lanzó una campaña de apoyo para la gente más necesitada a través de la donación de despensas y útiles escolares. Ofreció asesorías empresariales, jurídicas y psicológicas. En el caso de la atención sanitaria, se participó directamente en las campañas de vacunación, se produjeron y distribuyeron dos toneladas de gel antibacterial, 3.000 caretas de cristal, 70.000 cubrebocas y 5.000 botellas de agua. Se construyeron y adaptaron barreras acrílicas para la protección de los trabajadores y los usuarios de la UAA. También se produjo y donó a hospitales 50 cajas de acrílico, especiales para la intubación de enfermos graves de COVID-19, entre otras muchas acciones. Pues mira, durante la pandemia yo creo que todos nos encerraron, 15 días, se retrasaron las vacaciones, más bien se adelantaron las vacaciones. Después de eso, pues fue una etapa muy complicada. Inicialmente, cuando inició la pandemia, durante esos 15 días se nos acerca una maestra de trabajo social y nos invita como iniciativa para entregar despensas y útiles escolares a ciertas comunidades de Aguascalientes, porque pues si bien sabemos, no todos vivimos la pandemia de la misma forma, ni con las mismas comunidades, ni con los mismos privilegios. Entonces, fue así como inició la entrega de despensas y útiles escolares. Bueno, además de lo que hizo trabajo social para atender, o más bien mitigar la pandemia o sobrellevar la pandemia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes hizo entrega de agua embotellada de la posta, hizo entrega de caretas, se organizó la vacunación dentro del Zoom, en la que participó trabajo social. Bueno, varios estudiantes de trabajo social participaron en la logística de vacunación. Y además se hizo una entrega de cubrebocas y gel antibacterial a varias comunidades y a varios sectores de la población de Aguascalientes, que fueron hechos por alumnos y mismos académicos de la universidad. Bueno, yo creo que durante la pandemia, nuestra participación en las actividades e iniciativas que tuvo la Universidad Autónoma y Trabajo Social, yo creo que fue un momento muy agridulce. Primero porque hubo dificultades para que la población trabajara, pero por otra parte, pues, estábamos felices de participar y apoyar a la población que no contaba con los recursos para sobrellevar, pues, esta pandemia, ¿no? Para mí, ser trabajadora social, alumna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y poder participar en las actividades e iniciativas que tiene esta universidad y esta máxima casa de estudios, yo creo que es algo muy importante y muy significativo. Uno, para mi profesión y dos, para mi vida personal, porque también llevamos una carga de responsabilidades y compromisos para ayudar y contribuir a la sociedad y mitigar las problemáticas y necesidades que esta tiene. Sobre todo en un contexto global y tan adverso y tan complicado y duro como fue la pandemia. Finalmente, quiero extender una felicitación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a cada una de las personas que conformamos la comunidad universitaria por participar y ser parte de la historia de esta máxima casa de estudios y sobre todo para que siga habiendo iniciativas y sigan existiendo este tipo de actividades donde la universidad mire a la sociedad, no solo a la población que vive en Aguascalientes Capital, sino en los municipios y en las comunidades que se encuentran vulneradas por el contexto en el que viven. La solidaridad social de la UAA durante la pandemia, una razón más para amar a mi universidad.